Estuvimos en días pasados con el subsecretario de la CONADE, quien nos explicaba de unos proyectos que traen ellos de becas deportivas y becas educativas para los jóvenes que han tenido que desertar por varias condiciones que la vida les ha dado, ya sea por recursos económicos, embarazos tempranos o simplemente las no ganas de estudiar por no tener una esperanza de salir de una carrera y poder obtener un trabajo. Entonces es un programa muy interesante en donde llama a todos los jóvenes de más de 18 años a poder acudir, bueno primero tenemos que generar un convenio que se platique con la alcaldesa, con las autoridades pertinentes, para después poder generar este convenio y que entrara este programa a la ciudad de Chihuahua, en donde los jóvenes pueden inscribirse y después ya de la Ciudad de México les estarán depositando una beca de 2.400 pesos en la rama educativa y 3.600 pesos en lo que es la rama deportiva. Esto consistiría en ellos tener que trabajar en las colonias de nuestro municipio, dentro de las unidades deportivas y poder certificarse ellos como promotores deportivos durante un año y se les apoyaría a los 4 años con sus estudios profesionales y estarán inscritos también a lo que es el Seguro Social.